Buen día a todos nuevamente. Estamos en punto de las 10. Como todos saben, cada 15 días la Dirección de Investigación del Hospital Infantil de México ha propuesto hacer esta serie de conferencias en línea para mantenernos actualizados, sobre todo en temas relacionados con la pandemia que actualmente nos ocupa. El día de hoy tenemos el grato gusto de contar con la participación del Dr. José de Jesús Leija Martínez. Dr. Leija, muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Antes de darle la palabra al Dr., quisiera hacer un breve resumen de su currículum. Les comento que el Dr. José de Jesús Leija Martínez es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Dr. Leija realizó la especialidad de pediatría y la especialidad de alergia e inmunología clínica pediátrica en este instituto en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que está avalado por la UNAM. Actualmente es maestro en ciencias médicas y también es candidato a doctor de ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se ha centrado en la inmunología de la obesidad. Actualmente es investigador también en ciencias médicas por los Institutos Nacionales de Salud. Y actualmente el Dr. Leija es el subdirector de investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Él amablemente se ha ofrecido a darnos la plática Inflamación Crónica de Bajo Grado de la Obesidad, un médico favorable para la tormenta de situaciones de COVID-19. Muchísimas gracias por participar en esta serie de pláticas. Antes de dar la palabra, quisiera pedirle a todos los participantes que por favor aseguren que sus micrófonos estén apagados. Nosotros normalmente los estamos apagando, pero como se darán cuenta van a ser más de cien participantes y no vamos a poder estar al momento. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Al final de la plática, el Dr. Leija podrá contestar algunas preguntas o comentarios que tengamos nosotros, para lo cual les pido que por favor utilicen la manita azul que aparece en su pantalla para pedir la palabra y así poderlo hacer. De forma ordenada. Doctor, muchas gracias por la participación. Es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Dr. Clonder Clonder. Voy a iniciar a compartir de una vez la presentación. Dado que este es un tema bastante complejo y es muy difícil resumir todas estas situaciones epidemiológicas y situaciones inmunológicas en tan solo 40 minutos. Voy a centrarme, me voy a concentrar. Voy a algunas diapositivas. Las vías inmunológicas son tan complejas que solo me centraré en dos o tres citocinas claves. Y pues, primero que nada, quisiera yo agradecer al Servicio de Investigación del Hospital Infantil de México, al Dr. Juan Garduño, al Dr. Clonder, Miguel Clonder, que es nuestro subdirector, y en ese tenor, sobre todo, a la doctora Feng Yang, que es mi tutora de doctorado. Con ella he trabajado esta línea de obesidad y la inmunología de la obesidad. En realidad, somos un equipo completo. Está la doctora Feng, como la investigadora de farmacología, la doctora Blanca del Río, como jefa del Departamento de Inmunología y Alergia del Hospital Infantil de México, y el Dr. Fausto Sánchez, inmunólogo, excelente inmunólogo, del Instituto Nacional de Cardiología. Todos somos un equipo muy complejo y muy completo. Este es mi maestro, es el Dr. Carlos Castillo Salgado. Dentro de mi entrenamiento, también recibí un entrenamiento en epidemiología de gestión por la Universidad de Johns Hopkins. Con él tengo comunicación directa sobre la pandemia. Ojalá, espero que se conecte, para pedirle un comentario sobre alguna intervención epidemiológica especial en este tipo de pacientes. Pues bueno, vamos a iniciar con la epidemiología global. Aún recuerdo nuestro director de la Organización Mundial de la Salud, cuando el 11 de marzo declara una emergencia sanitaria y una pandemia a nivel global, que en todos los continentes ya había SARS-CoV-2, ¿sí? Y hasta el día de ayer, según la Universidad de Johns Hopkins, se reportaron 10.450.628 infectados para el 30 de junio. Y hasta ahorita la muerte, llevamos más de medio millón de muertes, un poquito más. Ha habido varios reportes de la BBC de Londres, llevando que solamente llevamos poco tiempo realmente de pandemia, porque si no se fijan, empezamos en marzo, llevamos 500.000 muertes. Quizá para finales de diciembre tendremos un millón y medio, quizá dos millones de defunciones. Pero todo mundo habla de COVID. Todo mundo habla de COVID y de la inmunología de COVID. Les quiero recordar que nosotros, antes de la inmunología de COVID, la pandemia de obesidad ya estaba causando por lo menos 2.8 millones de muertes cada año. Y les quiero decir que ninguna estrategia se ha demostrado, tanto en países del primer mundo como en países del tercer mundo, se ha mostrado eficaz para disminuir su incidencia. Y ahora creo que estamos pagando la factura de tener, de ser un país con una alta prevalencia e incidencia de obesidad. Y yo creo que nuestros colegas de tarapia intensiva no han de estar muy contentos al saber esta situación. Si no se fijan, desde 1975, que se ha perdido la alimentación tradicional en nuestro país y en varios países, y se inicia la dieta occidental con una dieta rica en carbohidratos y en grasas, pues la obesidad ha ido en incremento. Según las fuentes de la Organización Mundial de la Salud, actualmente tenemos 1.9 billones de adultos, de 18 o más años, que padecen sobrepeso. Y de ellos, 650 millones padecen obesidad. Les recuerdo que nosotros, en COVID, llevamos 10 millones, pero les recuerdo que en el mundo hay 650 millones que padecen obesidad. ¿Por qué? Quiero que tomen en cuenta estas dos cifras epidemiológicas. Sí, hay 10 millones de infectados por SARS-CoV-2, pero tenemos 650 millones que padecen obesidad. A nivel internacional, el 39% de los adultos de 18 o más años padecen obesidad y sobrepeso, y de estos, el 13% padecen obesidad. Y en cuanto a situación pediátrica, pues hay 38 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. ¿Y qué creen? La obesidad es prevenible. No sé qué nos está pasando. No estamos trabajando bien. Algo hay. Bueno, nosotros que trabajamos, junto con la doctora El Río, la doctora Fé, nosotros trabajamos adolescentes precisamente en nuestra edad, vemos que para el 2018, casi el 40% de nuestros adolescentes en México padece sobrepeso y obesidad. Y en ese tenor estamos, que los niños en esa edad, el 20.7% son obesos. Asimismo, en los adultos. En los adultos, porque ahorita estamos viendo muchas muertes en adultos por SARS-CoV-2. Y vemos que en la población adulta, el 73% padecen obesidad y sobrepeso. Somos una población con 30.5% de obesidad. No me quiero imaginar a un individuo con obesidad que a nivel basal tiene un incremento tremendo de citocinas, de interleucinas, se infectara por SARS-CoV-2. Ahorita vamos a ver qué pasa con este fenómeno. ¿Y por qué traigo colación en las estadísticas de Estados Unidos? Porque hay mucha población, como ustedes ya saben, hay mucha población latina, hispanos. A nivel global en Estados Unidos tenemos un 42% de obesidad. También es una incidencia muy, muy, muy alta. Y en ese tenor, 44.8% son hispanos. ¿Por qué? Porque vimos un fenómeno en Nueva York. En Nueva York se estaban muriendo muchos pacientes por SARS-CoV-2 y muchos pacientes jóvenes. Ahorita les traigo a colación lo que el doctor David Kass de John Hopkins analizó. Y vemos que también en Estados Unidos la prevalencia de obesidad sigue, sigue, sigue incremento. Asimismo, también la obesidad grave está incrementando notablemente. Vemos que incrementó del 2016 al 2018 hasta 9.2%. Obesidad grave la definimos como un índice de masa corporal de 40 o más. Esta, le agradezco al doctor Carlos Castillo Salgado de John Hopkins, que me aportó esta diapositiva. Este es el top de los 10 ciudadanos, de los 10 países, perdón, en el mundo que tienen mayor obesidad. Y además, estos 10 países, acuerdan por un estudio publicado en Lancet por Leslie, ocupan la mitad de los obesos en el mundo. ¿Qué tiene de común Estados Unidos y qué tiene de común México? Yo les voy a decir en esta epidemia que tienen Nueva York y Ciudad de México. Estamos viendo el mismo fenómeno que en Nueva York. Y parece que, como dicen los historiadores, el que no sabe la historia, está condenado a repetirla. Ahorita les voy a decir por qué. Frankenstein, en un modelo matemático para el 2030, menciona que el 51% de la población en el mundo podrá padecer obesidad. Ustedes, con estos datos epidemiológicos, ¿qué opinan? Si llegaremos al 50% cuando ya México estamos en 30, Estados Unidos 40. Para el 2030, el doctor Frankenstein con su modelo matemático realmente pronosticará de acuerdo. Vamos a ver. Estos son los primeros resultados publicados en Wuhan por el doctor Zhou. Cabe mencionar que la prevalencia de obesidad en China es del 6%, pero ellos, artículos ya publicados en Lancet, vieron de 191 pacientes graves, vieron que ya había factores de riesgo para mortalidad, muy claros, como diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Sí, y vemos que sí, reportan en modelos de regresión logística multivariados y ajustados, y vemos que la enfermedad coronaria tiene un OHS ratio bastante alto de 21, 21 veces más, diabetes mellitus casi de 3, hipertensión arterial de 3. Sin embargo, en estos estudios, en los primeros estudios que salieron en Wuhan, China, y los primeros estudios del doctor Graseli, que es un anestesiólogo de Longadía allá en Italia, no mencionaban a la obesidad como un factor de riesgo. Quizá porque en China la prevalencia de la obesidad no es tan alta como lo fue en Nueva York y como lo fue en la Ciudad de México. Y aquí vemos el mismo modelo de regresión logística ajustada por el doctor Zhou, donde vemos que, bueno, que por cada año, por cada decir de años, tienes 1.14 de riesgo. Ser mujer tiene un riesgo protector para muerte. Fumador. Y vemos aquí las enfermedades características. Sin embargo, no menciono nada de la obesidad. Y sabemos que la diabetes mellitus, la hipertensión y las enfermedades coronarias son enfermedades asociadas a la obesidad. Y pues aquí tengo algunas estadísticas. China 6% de obesidad. Italia un poco más. España. Estados Unidos. Nueva York. México. ¿Se escucha un poco de ruido en la periferia? Sí, gracias. Tania Villanueva, por favor, su micrófono. Gracias. Gracias. Muy amable. Y para continuar, vemos, aquí está otro artículo muy importante. Que este artículo fue retractado en Lancet. Hay que considerarlo con mesura. Este artículo es del doctor Meja, que Lancet retractó. Aquí lo que me llama mucho la atención es que son una cantidad, pues, bastante de pacientes, de los que sobrevivieron. Y de los que sobrevivieron, tienen en promedio un índice de masa corporal de 27. Pero si observamos a los que fallecieron, tienen un índice de masa corporal prácticamente de 32. Entonces, es bastante, y si nos vamos a la parte cualitativa, vemos que el 60% de los que fallecieron, pues, padecían obesidad. Asimismo, pues, el sexo masculino, pues, es para mortalidad, es de los que prevalece. Y aquí está el análisis del doctor David Kass, de John Hopkins. Él es cardiólogo y lo que le llamaba mucho la atención, el doctor David Kass, es que en las terapias intensivas en John Hopkins, en Nueva York, eran pacientes jóvenes. Y lo que hizo es que se puso en comunicación con sus colegas cardiólogos para ver qué es lo que estaba pasando. Y decía, es que el doctor Gracelli, allá en Lombardía, en Yama, no ha publicado, se ha publicado acerca de diabetes, mellitus, hipertensión, enfermedad coronaria, pero realmente no ha publicado nada acerca de obesidad. ¿Y qué es lo que estamos pasando nosotros? Tanto el doctor Sow en Wuhan, como el doctor Gracelli en Lombardía, no ha publicado nada acerca de esto. Y él se pone en contacto con médicos de John Hopkins, Universidades de Cincinnati, Nueva York, obviamente, Washington, Florida y Pensilvania. Y estos son 265 pacientes de esos hospitales y ya en terapia intensiva. Y se observa que la mediana de esos pacientes tiene un índice de masa corporal de 29, pero que a menor edad, mayor índice de masa corporal. Lo que le llamaba la atención es que eran pacientes jóvenes que fallecían, pero que la mayoría de ellos padecían obesidad. Y posteriormente a este estudio, el doctor Gracelli hace un análisis muy bonito sobre el estudio de Cummings en Nueva York, unas características epidemiológicas que yo les recomiendo mucho. Y en este estudio de Cummings ya hay un poco más de Nueva York, hay un poco más de lo que nosotros ya estamos empezando a ver en la Ciudad de México. Sí, vemos que la edad, pues 62 años de los pacientes críticamente enfermos, realmente son jóvenes, menos de 50 años, 21%, pero si no se fijan el promedio de los pacientes críticamente enfermos en Nueva York, el promedio de su índice de masa corporal es de 31. O sea, es práctica y que obesidad grave son 13%. Realmente, pues es de llamar la atención este fenómeno y que además de estos pacientes, prácticamente el 80% requirieron ventilación mecánica. Aquí está la curva de sobrevida. Vemos que iniciaron 257 pacientes y vemos que la mortalidad a los 40 días, pues prácticamente es del 50%. Recordamos que el promedio de estos pacientes, el índice de masa corporal es de 30. Vemos que los pacientes que han fallecido en Nueva York, pues gran parte, pues son pacientes jóvenes, menores de 55 años. ¿Y a qué se asocia eso? Pues probablemente a la obesidad. Este es el cuadro, es el modelo multivariable del doctor Cummings. Sin embargo, aquí el doctor Cummings menciona que su modelo, lo que es el índice de masa corporal, no realmente no salió significativo, incluso protector. Pero sin embargo, están los otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad cardíaca, además. ¿Qué pasa? Aquí tenemos otro estudio. Este estudio me gusta mucho. Está en revisión por parís aún, está en Mavericks, el estudio de Petrelli. Es de 4,103 pacientes en Nueva York. Y el doctor Petrelli observó que los pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 40 kilogramos sobre metro cuadrado de índice de masa corporal, tienen cuatro veces más posibilidades de requerir un internamiento, es decir, 300% veces más. Los que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, 6.2 veces más. Y aquí habrá endocrinólogos que me digan, no, es que no fue ajustado para diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular. Fue ya un modelo bastante bien ajustado. Aquí vemos el modelo del doctor Petrelli. Vemos que efectivamente la obesidad tiene un peso considerable. Y asimismo, la diabetes mellitus también, por supuesto, y la hipertensión, aunque no haya sido significativo, también tiene 23% más. ¿Qué pasa en Nueva York también con los datos del doctor Leiter? Igual, se demostró que la obesidad por sí misma es un factor de riesgo independiente para ingreso a unidad de cuidados intensivos. Y vemos que los pacientes que tienen un índice, a diferencia de los que tienen menos de 30, los que tienen entre 30 y 34, tienen dos veces más riesgos de caer en terapia intensiva. Y los que tienen, casi todos los artículos señalan esto, todos los artículos señalan siempre el 35. Los que tienen 35 o más son los que tienen prácticamente cuatro veces más riesgos de caer en terapia intensiva. Este estudio también es muy bonito. Es el doctor Simonet en Francia. Y vemos que los pacientes que no, casos y controles que no han sido infectados por SARS-CoV-2, a diferencia de los que sí, vemos que la gran mayoría, pues, pueden tener un, son, tienen un peso normal o tienen sobrepeso. Hay que recordar que el tejido adiposo de los pacientes con obesidad expresan mayor, el receptor de geontensina 2, por eso son más susceptibles a que ellos puedan contraer el virus. Y vemos que los pacientes que llegaron a terapia intensiva con SARS-CoV-2, por lo menos el 50% eran, tenían obesidad, ¿sí? Y bueno, y más del 80% pues tenían sobre obesidad y sobrepeso. Entonces, aquí el doctor Simonet observó lo mismo que observó el doctor Májar con el artículo de Lancet, que fuera tratado por cloroquina, y yo no voy a hablar de eso. Vemos que los pacientes que requirieron ventilación mecánica, su mediana era 31 inicia de masa corporal versus 27 de los que no se intubaron. Y vemos este de los que se intubaron, vemos que por lo menos el 50% padecían sobre obesidad y sobrepeso. A diferencia de los que no requirieron intubación, esta gráfica aún es más ilustrativa. Vemos que los pacientes, como les mencionaba yo previamente, perdón que insista, aquí casi todos los artículos hablan de un índice de masa de 35. Se observó que los pacientes con índice de masa corporal de 35 más, el 85% se intubaban. Y los que eran obesos, 30-35 en este rango, el 75%, a diferencia de los críticamente enfermos, quizá con otras comorbolidades, que incluso tienen un índice de masa corporal menor. Aquí están los off-ratio que el doctor Simonet ha publicado. Vemos que no ha sido significativo para estos índices de masa corporal, pero un índice de masa corporal de 35 más tiene prácticamente 7 veces más riesgos, estamos hablando de 636%, para tener una ventilación mecánica intensiva. Le recuerdo que estos 124 pacientes, todos estuvieron en unidad de cuidados intensivos, pero de esos, solamente esta parte, son los que realmente se intubaron. Obviamente el modelo se ajustó para todas las variables confusoras propias de las complicaciones de la obesidad, como diabetes, hipertensión arterial y disdipidemia y edad. Aquí vemos el modelo multivariable del doctor Simonet. Y vemos, bueno, ya lo apreciaron ustedes, pero también quiero que aprecien que el de la diabetes en este modelo, tanto diabetes, hipertensión y disdipidemias, no fue significativo. Hay otro artículo en Circulation, donde un cardiólogo del Reino Unido de la Universidad de Edimburgo dice que le da más peso a la obesidad en COVID que hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, porque si vemos la cadena causal, la gran mayoría de ellos, primero fue obesidad y después fueron las otras enfermedades. No lo publiqué porque no hay ningún dato crudo, ningún age ratio, ningún dato estadístico para que pueda soportar esa teoría, pero pudiera tener razón. Y este estudio está bien bonito. Eso se los traigo a los endocrinólogos. Este es un estudio con hígado graso asociado a síndrome metabólico. Todos los pacientes tienen enfermedad de hígado graso, todos los pacientes. Pero, ¿cuál era la diferencia? Todos tenían COVID, todos tenían ácido graso, todos tenían síndrome metabólico. La diferencia es que unos eran obesos y los otros no. Se ajustó este modelo y se observó, este está padre porque nos indica que la obesidad por sí mismos es un factor de riesgo independiente para gravedad. El desenlace era COVID grave. Y vemos que ya el modelo ajustado para edad, sexo, tabaquismo, diabetes tipo 2, hipertensión, es seis veces más riesgo de intuja. Por último, les traigo los datos de Detroit. Igual, son datos muy semejantes. Entonces, aquí la variable del resultado es la necesidad de terapia intensiva, obesidad grave dos veces más, ajustado para todas estas variables, como veamos, como ustedes pueden apreciar. De la misma manera, para ventilación mecánica, tres veces más con obesidad grave. Es decir, índice de masa corporal de 40 o más. Y por último, aquí tenemos este estudio, publicación publicada en Diabetes Care en Shenzhen, China, para COVID grave. Y vemos que también un índice de masa corporal de 28 o más tienen tres veces más riesgo de desarrollar COVID grave. Y cuando se estratificó el estudio por sexo, vemos que en los hombres se incrementa cinco veces más y en mujeres realmente no es significativo. ¿Qué ha publicado? ¿Qué hay en México? ¿Cuáles son los datos del grupo del doctor Carlos Aguilar Salinas en el Instituto Nacional de Nutrición? Bueno, él tomaron la base de datos de aquí de México. Este es un modelo ajustado para mortalidad y se observó que la obesidad, como la pueden apreciar aquí, tiene 1.5 veces más riesgo de morir. Sin embargo, aquí el riesgo que pesó más fue haber padecido diabetes mellitus en los pacientes en la edad menor de 40 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestra tasa de letalidad es tan alta? Aquí vemos aquí México que es el séptimo lugar. ¿Por qué será tan alta? Quizá la obesidad esté jugando un papel. Quizá está asociado la obesidad a la alta mortalidad. O quizá haya una asociación causal de la obesidad en esta mortalidad tan alta. La mortalidad a nivel mundial es 4.9 y vemos que México está repuntando aquí con 12.3. Y vemos que aquí, hasta la gráfica del día de ayer, vemos que, por ejemplo, Estados Unidos quizá está alcanzando una meseta, pero en Brasil, donde hay una tasa importante de obesidad y vemos que en México la situación no va nada bien, nuestra cantidad de número de defunciones va incrementando. Dicen los historiadores, como lo repetí, el que no sabe de la historia está condenado a repetirla. Estos son datos que ayer publicó el doctor Alomea, el doctor Hugo López-Gantel, subsecretario de Prevención. Vemos la mediana de edad y es muy semejante a lo que vimos en Nueva York. No tenemos aquí un 2 ratio, pero sí vemos que la obesidad repunta como movilidad asociada de defunciones hasta el día de ayer, el 30 de junio, 25%, 36% para diabetes y 42% para hipertensión. Habrá que estudiar detalladamente por expedientes si fue primero la obesidad y después fueron estas dos comorbilidades, o qué porcentaje de los pacientes con hipertensión, qué porcentaje de los pacientes con diabetes también padecían obesidad. Entonces, ¿qué está pasando para nuestros colegas de terapia intensiva que están ahorita luchando contra esta pandemia? Yo diría luchando con dos pandemias. Estos datos epidemiológicos realmente son muy serios, muy delicados y estos datos epidemiológicos podrían colapsar las terapias intensivas de nuestro país y por tanto colapsar a todo un sistema de salud. Ya sea un país del primer mundo, como ya lo hemos visto, un país del tercer mundo como en nosotros. Entonces, vámonos un poquito más profundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se pregunta el investigador ahora? Ya el investigador epidemiológico dio esta perspectiva general, pero ahora ¿qué es lo que se pregunta el investigador biomédico o el investigador clínico? ¿Cuál es la plausibilidad biológica de la inmunología de la obesidad y la inmunología del COVID? Si bien el doctor Satter, también de Circulation del Reino Unido, ya tiene un modelo multicausal de por qué en COVID-19 hay una gravedad, si no se fijan, investigadores, yo los quiero motivar a ustedes, a la doctora América Miranda, aquí ya me ha tutorial bastante bien en cuestiones de publicación. Si no se fijan, ya tenemos muchos datos muy robustos, tenemos poblaciones muy semejantes en diversas partes del mundo. Creo que ahora estamos ya preparados para hacer una revisión sistemática, incluso son poblaciones tan parecidas biológicamente que podríamos tener una magnitud del efecto ya muy robusta. Podremos incluso animarnos a hacer un metaanálisis con todos estos datos que estamos aquí publicando. Yo me voy ya nada más a concentrar rápidamente, exclusivamente en la parte inmune. Sí, si no vemos, tenemos un modelo muy multicausal. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con obesidad? Pues bueno, el paciente con obesidad, lo que es principalmente la grasa visceral, los adipocitos tienen hipertrofia, posteriormente mueren, tienen necrosis y son reemplazados por macrófagos M1. Incluso hay reportes que el 40% del estirpe celular del tejido diposo en el obeso son macrófagos M1. El macrófago M1, pudiéramos decirlo, como lo dice la doctora del Río, es el malo de la película. Sí, y hay reportes que incluso en los pacientes con obesidad es el triple de la cantidad de grasa visceral, es el triple comparado con pacientes sanos. Entonces, hay que tomar en cuenta que el 40% de los pacientes con obesidad tienen macrófagos M1. Y aquí vemos, esta teoría, esta hipótesis ya no es tan nueva. Esto fue inicialmente cuando yo inicié mi maestría. Vemos cómo se va reemplazando el tejido diposo, como los habíamos comentado, por macrófagos M1. Aquí están. Macrófagos M1. Como pueden apreciarlo, que son los rojos, aquí. Y ellos son excelentes productores de TNF-alfa, interleucina 6, que es la reina del COVID, interleucina 1-beta. Esta interleucina 1-beta estimula las células senatas y el S3, con una gran cantidad de producción de interleucina 17. La interleucina 17 causa hiperactividad, daño en el epitelio bronquial y un daño pulmonar bastante severo. Esta es una parte de lo que sucede en la obesidad por sí misma, no en COVID, en la obesidad. Y vemos cómo el doctor Ayun en Turquía hizo un estudio transversal comparativo en donde comparó los niveles de interleucinas de los niños o adolescentes con obesidad comparado con los sanos y observó que interleucina 1-beta, que fue un papel muy importante en COVID, está más incrementado. Interleucina 2, interleucina 6, que nos da terror, todo el daño bronquial, renal, intestinal, en el epitelio, en diversos epitelios, sobre todo en el endotelio, está más alto en la obesidad que en los sanos. Yo no me quiero imaginar a estos pacientes que tienen un promedio de 45 de interleucina 6 que pudieran infertarse por SARS-CoV-2. Así lo mismo TNF-alfa, que es factor de necrosis tumoralfa, un potente quimiocina, interleucina que daña el epitelio respiratorio. Yo me voy a concentrar al epitelio respiratorio porque hablar de inmunología de COVID a nivel renal, a nivel intestinal, podríamos tardar otras 2 o 3 horas más y no podemos terminar. Simplemente, aquí les traigo un modelo de regresión lineal que a mayor índice de masa corporal, mayor es la cantidad del factor de necrosis tumoral alfa. Ahorita vamos, les voy a decir por qué. Aquí vemos en la obesidad todas las enfermedades que ustedes bien ya conocen muy bien, pero quiero presentarles a dos células muy importantes. A nivel periférico está el linfocito TH17 y el macrófago y a nivel de tejido adiposo el linfocito TH1 y el macrófago M1. Por eso, en la obesidad, el perfil inmunológico es el TH1, TH17. Este es el modelo del tejido adiposo disfuncionado. El macrófago M1, el malo de la película, gran productor de factor de necrosis tumoral, va a estimular a las células dendríticas respiratorias o las células dendríticas en general de la economía fisiológica. Y aparte que, bueno, fosfolípidos, lipopolisacáridos, todo hay receptos tipo 2, tipo 4, van a estimularla a las células dendríticas y va a producir una gran cantidad de citocinas. Yo, cuando empecé a estudiar la inmunología de COVID, me quedé sorprendido porque cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. O sea, estas mismas citocinas son las que juegan el rol en el daño pulmonar en COVID. Entonces, bueno, estas citocinas van y estimulan al linfocito virgen, que es el TH0 o TNI, como le quieran llamar, cada uno con su receptor, y se gira y le hay una polarización hacia un linfocito TH17 maduro, estimulando su factor de transición más importante, que es ROR-C en el adulto o ROR-GAMAT-T en el ratón. Y este linfocito TH17 va a producir grandes cantidades de interleucina 17 y va a estimular al macrófago M1. Y nuevamente tenemos este ciclo molecular. Aquí lo podemos apreciar mejor en esta diapositiva, como el macrófago M1, aparte, bueno, sintetiza, entonces, por vía de la interleucina 23, estimula el linfocito TH17, lo madura. El linfocito TH17 madura, secreta interleucina 17, estimula al macrófago M1. Esto es lo que sucede en la obesidad. Entonces, por eso ustedes vieron y apreciaron cómo los adolescentes con obesidad tienen mayor cantidad, mayores concentraciones éricas de interleucina 6, 1 beta, interleucina 17 y 23. Entonces, sabemos que si hay diversas células de la inmunidad innata, como vimos ahorita las ILC3, pero en general el linfocito TH17 es el que produce el 90% de la interleucina 17 en la biología humana. Todo mundo se concentra en que la interleucina 6, que la interleucina 6 es la reina del COVID. Sí, sí es la reina del COVID, la interleucina 6, pero les quiero decir que en la obesidad, la situación pudiera ser diferente. Por eso necesitamos hacer investigación en interleucina 17. Sabemos que el linfocito TH17 se activa por dos días, por la clásica vía inmunológica que está muy bien estudiada, que es por la interleucina 6, que se incrementa en obesidad y que se incrementa en COVID. Estimula STAT3, que es otro blanco terapéutico y de investigación en COVID. Estimula al gen de RORC para producir mensajero. RORC, que es el factor transcriptor más importante de los linfocitos TH17. Estimula la producción de interleucina 17AF, interleucina 23. Les recuerdo que la interleucina 17 causa un daño muy importante en el epítelo respiratorio, pero, momento, en la obesidad no solamente está la vía inmunológica, también está la vía metabólica por medio de esta enzima, acetilconcimada carboxilasa 1, y que es la reina de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, aquí me gusta mucho el doctor Endo, en Japón, un inmunólogo japonés, me gusta mucho este cuadro, donde en los pacientes con obesidad, que está más incrementada esta enzima, y hay mayor síntesis de ácidos grasos, pues va a seguir produciendo linfocitos TH17 y va a seguir produciendo interleucina 17, aunque le pongamos tocilizumab al paciente con COVID grave y bloqueemos nosotros la interleucina 6, les tengo una noticia, en la obesidad no es así. ¿Sí? Y ya, este es también el inmunólogo francés, el doctor Chihimi, cómo, este estérculo está bien bonito, se los recomiendo, cómo los linfocitos TH17 participan en todas estas enfermedades asociadas a la obesidad, hígado graso, tejido de pozo, como podemos ver, aquí está en todo el linfocito TH17. Esto es lo que pasa en la obesidad, no pasa en COVID, pasa en la obesidad. En la obesidad ya hay un daño pulmonar per se, previo, que como ustedes ya vieron, acá están las reinas, las interleucinas reinas de la obesidad, se las presento, interleucina 17A y TNF-alfa. Ellos van a causar un daño directo al epitelio respiratorio. Por lo tanto, interleucina 17A, pues va a estimular neutrófilo y va a llevar, pues, miroperoxidazas y elastazas que va a causar un daño tremendo al epitelio respiratorio, va a estimular a los miofibroblastos para estimular factor de crecimiento vascular endotelial y moco. Esto va a acabar en una fibrosis, que es lo que vemos en el síndrome de respiratorio en el adulto. TNF-alfa, tanto el neutrófilo como el eosinófilo, estimula las miroperoxidazas tipo 9, estimula el fibrobrasto, miofibroblasto, para asistir colágena, acabar con el pulmón, y el volumen, las moléculas de volumen de adhesión celular que van a ver extravasación de líquido. Cuando TNF-alfa y interleucina 17 dañan al epitelio respiratorio, el epitelio respiratorio por sí mismo incrementa interleucina 8, 6, rantes, los factores estimulantes de pulmones de granulocitos y macrófagos. Aquí voy a hacer un énfasis en la interleucina 8, porque la interleucina 8 es la interleucina reina quimiotáctica de los neutrófilos en el epitelio respiratorio. Este también es un blanco terapéutico y una molécula que pudiera ser pronóstico en COVID y que también hay que estudiarla. Entonces, es lo que sucede en obesidad. Y aquí les presento unos datos del Dr. Klein, en donde se ve que en obesidad, sin ninguna otra patología antes de COVID, que los que tienen un índice de masa corporal en 30 tienen mayor cantidad de concentraciones séricas de cirilocina 8 y que mayor circunferencia de cintura, sí, y de cadera, por una cintura, tienen, va, tiene una, una correlación positiva. Sí. Aquí les traigo lo que es la inflamación crónica de bajo grado. No me voy a detener a explicar esta diapositiva. Simplemente quiero que aprecien lo complejo que es la inflamación crónica de bajo grado de la obesidad. Es igual o más compleja que la inmunología de COVID y aquí nos podemos pelear los inmunólogos, que es más complejo si COVID o la inflamación crónica. Para mí, la inflamación crónica. Les voy a resumir nada más este cuadro. Acuérdense que los, los, los macrófagos M1 son los malos de la película. Hay mayor síntesis de interleucina 17, como ya lo vieron. Va a haber neutrófilos. Y bueno, aquí vemos como les comentaba que va a haber una necrosis de los adipositos, sí, una necrosis que van a ser reemplazados por el macrófago M1. Entonces vamos a tener mucho macrófago M1 que es un potente productor de TNF alfa, sí, pero el problema de TNF alfa y de interleucina 6 es porque el macrófago M1 es un potente productor de interleucina. El problema es que van a, a ellos dos, como ya les dije, van a estimular a los CD4 vírgenes, sí, con los TH1, TH17, a los CD4 vírgenes, y que vamos a tener mayor cantidad de linfocitos TH17, interleucina 17, o tal, es el ciclo molecular que les expliqué hace momento. ¿Qué es lo que pasa con COVID? Dice que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Cuando estuvimos estudiando esto, dijimos, nos sorprendimos, porque es exactamente lo que sucede en la inflamación crónica de bajo grado de la obesidad. Aquí no vamos a poner atención a los monoclonales que están utilizando, simplemente vemos que la célula epitelial, los obesos, expresa más AC2, que también es un blanco terapéutico, capta el virus. Obviamente, estas células que son excelentes procesadoras de antígeno, la célula dendrítica, el macrófago, empieza la tormenta de citocinas de COVID, que es principalmente interleucina 1 beta, que va a estimular al linfocito virgen para diferenciar hacia TH17, lo mismo interleucina 6. PNF alfa estimula las células dendríticas, y estas células dendríticas son excelentes productoras de interleucina 6, y nos van a girar hacia un perfil TH17, y la misma TH17, por supuesto. ¿Y qué termina todo? Todo esto desencadena y tiene un desenlace celular en neutrófilos. Estos son los que finalmente van a también a causar un daño muy importante. Estos son de los primeros estudios que salieron de inmunología, que ya se presentó previamente en este seminario. En este lado voy a tocar que estas tres células son excelentes presentadoras de antígeno, y que al tener muchas interleucinas 16 en concentraciones séricas grandes, pudo haber la diferenciación de TH17. ¿Y qué creen? Esta diferenciación de TH17 ya existía previamente en la obesidad. Estos estudios no se los traigo en las diapositivas, pero hay muchos estudios para los niños, como en adultos, por citometría de flujo y concentraciones séricas, renea mensajero, expresión génica, etcétera, donde el ROR-C, que es el factor de transición de la infusión TH17, y las interleucinas 17, está muy incrementado en la obesidad versus con los pacientes sanos. De la misma manera, responde con la producción de interleucina 8 para reclutar neutrófilos. Estos recuerdan la vascular permeabilidad por el factor de crecimiento vascular y la proteína crinotética de monocitos. Estas interleucinas, como ya lo pudieron apreciar previamente, ya estaban elevadas en el modelo de obesidad que les mostré previamente. Este es para recordarles que está nuestro macrófago que capta a SARS-CoV-2 y empieza la producción de interleucina 6, proteína quimiotrática de monocito 1, TNF-alfa y interleucina 1. ¿En qué va a desencadenar esto? ¿En qué va con el linfocito virgen? Y que tenemos una producción muy importante de IL-17. Entonces, IL-17 realmente se tiene que convertir en un blanco terapéutico y un blanco de pronóstico, tanto de pruebas diagnósticas para los pacientes con obesidad y COVID. Este dibujo del Dr. Shosby de Science también me gusta bastante. Aquí vemos cómo está el macrófago al violar. Capta a SARS-CoV-2 y empieza la tormenta de citocinas de una manera muy parecida a la obesidad. Yo estoy bien, haga de en cuenta que yo estoy observando aquí un macrófago M1 de un obeso, perdón, de un paciente con obesidad. Sí, eso es lo que sucede. Y es lo mismo que sucede en COVID. Sí, entonces tenemos la interleucina 6, TNF-alfa y recientemente se ha descubierto, bueno, se ha publicado, ya tiene tiempo esto, que el neutrófilo tiene una quimiotaxis por los linfocitos TH-17 y los TH-17 por los neutrófilos a través de esta quimiotina CCLS-2, lo mismo, aquí también ya está descrito, y que los neutrófilos van a tener un papel muy importante, todas sus radicales libres en las tasas, van a tener un papel súper importante en el daño pulmonar. De aquí les traigo a colación esta diapositiva donde comparamos las concentraciones éricas de COVID leve y COVID grave de estas interleucinas. Y vemos que TNF-alfa está más aumentado, interleucina 6, obviamente, en los pacientes graves es lógico que está aumentado. Y miren, la interleucina 8 está aumentada. Y también algo muy importante que me gustaría aclarar es los neutrófilos. Los neutrófilos están más elevados en los pacientes con grave, aquí vemos 76% contra 65. Y no solamente en los pacientes graves, sino también en los pacientes que fallecen. Los pacientes que fallecen también tienen más concentraciones éricas de interleucina 6, interleucina 8, que es la interleucina reina quimiotáctica de los neutrófilos. TNF-alfa, obviamente, interleucina 8, también es el mismo dato que puse, no se me cuenta. Y, obviamente, los neutrófilos que también están más incrementados. Con esto, pues bueno, también varias publicaciones, las primeras de Lancet, de Porchen y el doctor Wang, en Wuhan, también la neutrofilia periferia en una biometría hemática es mucho más alta en COVID grave o con COVID de pacientes que llegan a unidades de cuidados intensivos comparado con los que tienen COVID más leves. Y este es nuestro análisis. Ya vamos a llegar a nuestro análisis final. Imaginemos el escenario de un paciente con obesidad como se los acabo de presentar. Quizá ustedes vean que es un paciente que a lo mejor tiene los volúmenes pulmonares más reducidos y ven realmente la parte exterior, la parte hemodinámica, que es hipertenso. En este caso, mi ojo clínico como inmunólogo, yo veo que es un paciente que tiene una interleucina beta elevada, una interleucina 6, interleucina 8, 15, 17 y TNF-alfa. Y que desafortunadamente se infectara por SARS-CoV-2. Si dentro de sus características biológicas, ya su biología propia está muy inflamado, es lógico asumir que este paciente va a hacer una tormenta de citocinas y es lógico asumir que este paciente probablemente va a fallecer. Este es un artículo que recientemente acabamos de publicar en el grupo de investigación de la doctora Feng Yang, en Medical Hypothesis, como parte de esta presentación. Y vemos que cualquier parecido de la realidad es mera coincidencia. Vemos el perfil de la obesidad, TH1-TH17, y vemos un paciente con COVID. Este es un solo paciente con obesidad que desafortunadamente fue infectado. Y vemos que el macrófago M1 se comporta muy semejante al macrófago alveolar que está presentando el antígeno de SARS-CoV-2 con una gran producción de interleucina 6. Ambos van a estimular al linfocito virgen TNI para diferenciarse al linfocito TH17. Asimismo, el macrófago M1 sintetiza interleucina 15 y obviamente la interleucina 1B también. Y el macrófago alveolar, como vieron ustedes, ahorita es un gran productor de TNF-alfa. ¿Y qué pasa cuando TNF-alfa y qué pasa cuando interleucina 17 van y dañan el epitelio respiratorio? Pues tenemos esto. El epitelio respiratorio va a responder con interleucina 8. ¿Y qué va a ser la interleucina 8? Va a tener muchos neutrófilos. También interleucina 6, un potente quimiotéctico de neutrófilos, rantes ni se diga. Y obviamente los factores de crecimiento simuladores de granulocitos y macrófagos, por supuesto que sí. Y este artículo es antes de COVID, de sucia respiratoria gruda progresiva del adulto, no tiene nada que ver con COVID, pero se los quise traer a colación, como el neutrófilo. Y los macrófagos alveolares se ponen like, como macrófago M1, M1 like. Es decir, es como si nosotros tomáramos macrófagos del tejido diposo de un obeso, de un paciente con obesidad, disculpen, y los pasáramos a la diaria. Eso es lo que está proponiendo aquí el doctor Thompson. Igual, TNF-alfa, interleucina 1, beta 6 y 8. Exactamente lo que sucede en obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que esta es la diapositiva que concluye toda la presentación. Aquí resumimos todo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un paciente con obesidad que ya dentro de sus características biológicas ya hay una tormenta de citocinas crónica, pero de bajo grado. Así lo vamos a poner. Se infecta por SARS-CoV-2, dejamos esto, y obviamente tiene siete veces más, según el doctor Simonet, de caer en intubación y hacer un síndrome de respiratoria progresiva del adulto. Aquí sacamos una fracción etiológica, es decir, de un modelo ajustado, que los pacientes que llegan a terapia intensiva en ese ley en Francia, el 86.4% es causado por obesidad. Es una medida epidemiológica que se llama fracción etiológica. O en este podemos también mover la probabilidad de que un paciente con obesidad tenga 636% de veces más posibilidad de caer en intubación. Obviamente hay una tormenta de citocinas muy bien establecida. Y los estudios de Wuhan, tanto de Seoul como de Wuhan, donde reportan en Lancet, están publicadas en las redes, donde reportan que los pacientes que fallecieron, el 93% y el 97% tenían este síndrome, el síndrome de respiratorio progresivo del adulto. Ojalá que el sano se comportara así, pero realmente es un modelo donde yo propongo que el sano pues va a incrementarse sus niveles de interleucinas y generalmente tiene más posibilidades de seguir adelante, sobre todo si es mujer y si es sana y si es joven. Eso es en general lo que yo traigo a población. Y para mis amigos gastroenterólogos, un saludo al doctor Nery Solís que nos está viendo. Esto lo que se ha propuesto, esta es otra hipótesis también de la revista médica, la hipótesis que me gusta bastante. ¿Por qué es más grave en la obesidad SARS-CoV-2? ¿Qué tiene que, o cuál es la vía para producir síndrome de respiratorio respiratorio del adulto? Aquí hay una vía muy importante que puede ser directamente que SARS-CoV-2 invada al enterocito o la misma respuesta inflamatoria sistémica que podemos también ver en niños también aumenta la permeabilidad vascular y provoca lesiones. Entonces va a haber una traslocación bacteriana en los pacientes con SARS-CoV-2 principalmente en obesidad. Y esta traslocación bacteriana para mis amigos inmunólogos, pues obviamente ustedes saben que son, que llevan las moléculas, patrones, o sea, son moléculas para estimular la inmunidad de nata que es TLR-2 y TLR-4 que son todas las recetas. Y lo que ya no queremos aquí en este tejido diposo, lo que ya no queremos es que se exprese, es estimular la inmunidad de nata. Ya está muy estimulada. Bueno, estimulan, estimulan a los macrófagos M1 que aquí están en azul. Obviamente van a sintetizar el AL6, TNF-Alfa, van a viajar por este conducto torácico, llegan al pulmón y van a causar el daño. Es una hipótesis. Y les invito también a mis amigos patólogos cómo en autopsias de pacientes con COVID grave se han encontrado grandes concentraciones en las citrometrías de flujos de linfocitos TH17 y de neutrófilos. Entonces, TH17 ahorita es un blanco de investigación. Por lo expuesto previamente, para concluir, podemos ver que la inmunidad y la inflamatoria tanto del TNF-Alfa como de la interleucina 17 es una guía común tanto para la obesidad como COVID-19 y que ambas interleucinas están asociadas a neutrofina del estilo respiratorio en consecuencia a un daño pulmonar grave. Eso es muy evidente. Y por último, quiero preguntarles si realmente la interleucina 6 es la reina del COVID. Pues sí. Sí, sí es la reina del COVID. Aquí está muy claro que los pacientes que fallecieron tenían más elevado la concentración de interleucina 6. Pero, y aquí está otro artículo de Lancet, muy bonito de SOW donde al inicio los pacientes al inicio de la enfermedad prácticamente tienen unos niveles pero sin embargo en rojo los pacientes que fallecieron las concentraciones séricas de interleucina 6 son mucho más altas. Este estudio de Herald de pruebas diagnósticas y de pronóstico me gusta mucho. Aquí vemos ellos ya tienen un punto de corte que se utiliza ya en la terapia intensiva para interleucina 6. Vemos que los pacientes que se han intubado tienen más concentraciones de interleucina 6. Lo mismo que nosotros tenemos esta herramienta nosotros en terapia intensiva la proteína C reactiva y vemos que también tienen un punto de corte aproximadamente de 70. Vemos que su curva ROG es bastante, bastante buena. Vemos que el área bajo la curva de interleucina 6 es del 97% y para la proteína C reactiva como diagnóstico es .86. Es decir, aquí me gusta mucho esta gráfica. Cuando el paciente pasa los 80 picogramos sobre mililitro de interleucina 6 en 23 horas intuban. Aquí viene este tiempo desde que se dio el punto de corte de la intubación 23 horas lo mismo para proteína ser activa en 15 horas. Entonces no sirve para actuar, no sirve para pronóstico, pero nada más les recuerdo esta situación. Que es importante mencionar que la interleucina 6, la interleucina 17, si yo inhibo la interleucina 6, en consecuencia voy a inhibir la interleucina 17. Eso es muy lógico. Eso es lo que sucede en la vida inmunológica en un paciente que no tiene obesidad. Pero le recuerdo que en un paciente que tiene obesidad está la otra vía metabólica, la vía de las acetilfansima garboxilasa 1, que esa te va a incrementar los niveles importantes de interleucina 17. Entonces no podría aplicar tanto para un paciente con obesidad. Actualmente están haciendo intervenciones, eso es en tiempo real de los ensayos clínicos que están haciendo para COVID, te lo recomiendo, es un artículo de Lancet. No vemos aquí ninguna intervención para TNF-alfa, interleucina 17. Yo quiero alentar a los investigadores biomédicos, a los investigadores básicos, un artículo de Wu muy bonito, en donde este es un inhibidor de YAC2 para no inhibir todas las vías y no causar más infección, en donde se inhiben los linfocitos TH17 para inhibir la biología de interleucina 17. Y vemos que el Fredanitinib, vemos que realmente inhibe perfectamente muy bien la producción de interleucina 17, obviamente la 21 y la 22, que son de los propiamente interleucinas del perfil TH17, a diferencia de los vehículos y de la interleucina víctil, que es un importante estimulador. En conclusión, pues, la inmunobiología de interleucina 17, hay TNF-alfa, una nueva línea de investigación fascinante para COVID-19. Y, pues, muchísimas gracias, pero antes de despedirme, ojalá que se pudiera conectar el doctor Carlos Castillo Salgado, que es actualmente, que trabaja en investigación en el observatorio de la Universidad de John Hopkins, nos pudiera hacer un comentario epidemiológico muy importante acerca de la biología, de los pacientes con obesidad, que vemos que es muy diferente y que son pacientes muy vulnerables. Doctor Carlos Castillo, ¿estará conectado con nosotros? Sí, desde luego que sí, doctor. Ah, doctor, saludos hasta Baltimore, hasta John Hopkins, ¿cómo ha estado? Muy bien, y muchísimas gracias, felicidades por su excelente presentación. pensamos que el doctor Leija ha abordado de manera muy relevante este problema y quizá mi comentario va a ser corto, pero es importante destacar que también en Hopkins han empezado a observarse que la obesidad es, inicialmente se pensaba un cofactor, en este momento ya está reconocido, particularmente para los trabajos del doctor Cass, David Cass es uno de los cirujanos más importantes del hospital y encontró que la obesidad para los pacientes menores que sean 25, 35, ya no es un confactor, sino es un factor de riesgo reconocido y que debe de ser aceptado por la comunidad médica como una condición que predispone tanto al COVID como infección como la mortalidad. Los casos que han observado ya en 16 unidades de cuidados intensivos de los Estados Unidos han mostrado que la obesidad sí es un factor que tenemos que tener en cuenta como un factor de condición predeterminada como lo es el resto de las enfermedades que ya están declaradas como factores de alto riesgo. Ellos indican que es en Estados Unidos en particular en la población joven, la población joven que no tiene el resto de las condiciones previas, pero que han visto un gran incremento y las dos explicaciones que han dado es exactamente lo que menciona el doctor Leija, que es la inflamación a través de todo este proceso inmunológico que él ha descrito de manera excelente y la otra una relación casi del sentido común que es mecánica, el tener por lo menos 20 libras de sobrepeso sobre el diafragma, eso crea también una presión importante para la disminución de la capacidad respiratoria, pero indican que el proceso de inflamación es muy importante para disparar tanto los clínicos como los epidemiólogos que debe detenerse mucha atención a la obesidad. Desde el punto de vista epidemiológico recordemos que la obesidad es actualmente una pandemia, una pandemia en donde en todos los continentes tenemos un exceso de obesidad y que se ha acentuado por factores también económicos. Las compañías farmacéuticas, perdón, las compañías de la comida, el food industry, la industria alimentaria ha cambiado su forma de mantener los estabilizadores y han creado nuevas coacciones de productos químicos que permiten una mantención de la comida industrializada que previamente era de seis a siete meses, ahora puede durar dos, tres y cuatro años. por tanto, el tiempo de estantería que se dice se ha prolongado por estos aditivos que en realidad los investigadores han mostrado que todos estos aditivos producen en ratas tanto obesidad como diabetes. Con esto concluyo indicando que le felicito al doctor Jesús Leija por su excelente presentación y por hacer visible el rol de la obesidad como un factor importante a través de este proceso de inflamación también descrito por él. Gracias. Muchas gracias doctor Carlos Castillo Salgado. No lo podía fallar. Tuve el honor de que el doctor Carlos Castillo Salgado fue mi maestro de epidemiología en la Universidad de John Hopkins en el cual egresé en el 2018. y ahorita él lleva toda la estadística de COVID a nivel Latinoamérica es una gran autoridad en estos momentos. Pues muchas gracias doctor Clonder. Estoy atento a las preguntas y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias doctor Leija Jesús. Muchas gracias doctor Carlos Castillo gracias por conectarse con nosotros a esta serie de pláticas que estamos impulsando desde la Dirección de Investigación del Hospital Infantil de México y pues sin más preámbulo dejamos abierto comentarios preguntas que le quieran hacer al doctor Jesús Leija. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Ah sí, Valentina adelante por favor. Doctor, bueno según lo que nos presentó bueno, primero que nada muchas felicidades muy bonita su plática yo que no soy experta en inmunología le entendí muy bien a todo lo que presentó y bueno mi pregunta es ya que se tiene este bueno este indicador que ustedes mencionaban para poder determinar que un paciente obeso va a requerir de intubación ya están aplicándolo para tratarlos para tratar de evitar que lleguen a este punto y ¿qué opina usted de los tratamientos antiinflamatorios como el ibuprofeno la dexametasona entre otros? Porque bueno servirían para los pacientes obesos que como usted dice tiene esta otra vía activada que puede estar favoreciendo lo de la tormenta de citocinas o necesitarían un tratamiento diferente Es una excelente pregunta doctora Valentina una excelente ahorita la herramienta que tenemos en las terapias intensivas y es común poderla utilizar es la proteína C-reactiva si no podemos apreciar el estudio del doctor Herald en Alemania es un grupo de inmunólogos alemanes vemos que el área bajo la curva de la proteína C-reactiva pues es bastante buena tiene un 86% exactitud sin embargo no todas las unidades hay disponibles la interleucina 16 pero la interleucina 6 y yo quiero alentar aprovechando tu pregunta a los investigadores a realizar un punto de corte y un estudio de pronóstico exactamente con la misma metodología que hizo el doctor Herald pero para interleucina 17 porque está activada otra vía en cuanto al uso de antiinflamatorios no estereodeos hay que considerarlos depende también de los tiempos de coagulación el número de plaquetas porque los pacientes hacen coagulopatía hacen hemorragias y los esteroides pues puede ser una buena opción sin embargo en los pacientes con obesidad hay que tener y cuidar mucho el control metabólico es difícil de controlar dado que el incremento de ácidos grasos se va a activar a otras vías por medio de la tipo de estima carboxilasa estimulan directamente error C que es un factor de transcripción del linfocito TH17 y esto nos va a llevar también a un incremento de interleucina 17 varios pacientes se han tratado con Tc-dizumab un inhibidor de interleucina 6 y veo que en obesidad no funciona tan bien como los otros pacientes ¿por qué? porque tenemos otra vía de ácidos grasos que es lo que va a activar la interleucina 17 es urgente trabajar en interleucina 17 y respecto yo creo que la proteína C-reactiva podría ser una parte importante de medio común en los medios hospitalarios muchas gracias doctor y muchas felicidades gracias alguien tiene alguna otra pregunta comentario hola buenos días sí muchas felicidades doctor realmente me uno al pensamiento de que fue una plática muy clara y de mucha relevancia bueno a mí me llamó mucho la atención yo me he enfocado al estudio de la regulación de HIV perdón hacia la interleucina 17 recientemente muy recientemente la doctora Marchetti reportó que el factor de transcripción HIV 1 tiene que ver con la potenciación del daño en este por COVID entonces me llama la atención esto debido a que pues sí en efecto HIV está presente se tiene respuesta IL 17 entonces a lo mejor tendríamos que voltear a ver no solamente a las interleucinas sino quién las estaría regulando y esto nos estaría abriendo un posible tratamiento río arriba para poder controlar esta tormenta de citocinas excelente comentario excelente de hecho ya hay ya hay intervenciones terapéuticas ya hay ensayos clínicos no en COVID en enfermedades autoinmunes donde TH17 juega un papel muy importante en donde inhiben error C ya hay inhibidores de error C por medio de esta vía que tú mencionas y es un campo absolutamente virgen para COVID entonces yo creo que hay que trabajar esta parte y comparar pacientes que un ensayo clínico grande pacientes que reciban tocelizumab antiterleucina 16 pero pacientes que reciban un antiel 17 yo creo que ya sea por cualquier vía yo poco un día antes de la interleucina como tú perfectamente bien mencionas yo propondría error C que es el factor de transcripción maestro esto ya está estudiado en ratones knockout que si tú inhibes error Gama T que es en el ratón error Gama T inhibes el 80% de la producción de interleucina 17 y si inhibes error Gama T y error Alfa inhibes el 100% error Gama y error C ahorita es un blanco terapéutico exquisito tanto para obesidad como tumulidad y también cáncer pues más interesante aún sería el enfocarnos hacia HIV porque HIV estaría regulando por ejemplo a BGF y HIV regula error Gama T entonces ahí podría ser un punto clave en el que pudieran pues voltear a ver no solamente citocinas sino ya hasta factor de transcripción porque existe un inhibidor que se usa para el tratamiento en cáncer que es un inhibidor de HIV y lo mismo para autoinmunidad no recuerdo el nombre de la molécula que inhibe error C también así es y en Cell un artículo de Cell no recuerdo el autor hay y propone como 4 o 5 moléculas estudio obviamente preclínico en modelos murinos inhibidores de error C así es muchas gracias de nada muchas gracias Patricia Granja tiene también un comentario y alguna pregunta adelante sí bueno es un gusto saludarlos desde Ecuador soy Patricia Granja al momento estoy implementando un proyecto en la Amazonía ecuatoriana muy interesante todo el tema de inflamación ya que he estado investigando y leyendo e implementando también dietas bajas en carbohidratos y su relación su posible relación con la disminución de inflamación un poco nuestra hipótesis acá es que en pueblos y nacionalidades indígenas si bien es cierto tienen otros factores de vulnerabilidad como el déficit de acceso a servicios de salud pero sin embargo el no tener hipertensión el tener menos obesidad y el tener alimentos menos procesados más bajos en azúcar y carbohidratos podrían ser un factor de protección versus la inflamación estamos empezando a recabar un poco de datos en relación a la mortalidad que en general parece un poquito menor que en la población ecuatoriana en relación ¿le suena esta teoría doctor? Es fabulosa bien lo mencionó el doctor Carlos Castillo sobre los conservadores que pueden tener un efecto directamente en las células betas del páncreas pues había aquí yo te propondía si no tienes la posibilidad de hacer un ensayo clínico te propondía por lo pronto un estudio de corte o si quieres un estudio rápido podría ser un transversal pero en realidad es interesante porque también no solamente la inflamación pudiera ser por la acumulación de los macrófagos tipo 1M1 sino también por el tipo de alimento que estamos ingiriendo desconozco te soy sincero desconozco las vías metabólicas nutricionales sobre los conservantes o los conservadores y la inflamación propiamente dicha de bajo grado pero lo que sí te puedo comentar que con esa intervención que tú planeas hacer podías reducir la incidencia o la prevalencia de obesidad y como bien lo documentamos y bien lo comentó el doctor Carlos Castillos estamos en una pandemia de COVID pero espérenme se nos olvida que antes estábamos en una pandemia de obesidad gracias interesante tu explicación discúlame que no te haya podido mencionar bien las vías metabólicas sobre conservadores pero en realidad desconozco bien la parte molecular exacta muchas gracias muchas gracias queda abierto para alguna otra pregunta comentario que quisieran realizarle al doctor Leija aprovechemos que está aquí hola buenos días Alejandro adelante felicidades doctor Leija por su presentación gracias por la explicación igual que al doctor Carlos Castillo mi pregunta es si existe datos ya sean publicados o que tengan ustedes y no sean publicados aún sobre si la obesidad y esta tormenta de citocinas afecta por igual a adultos y niños Alejandro como estás saludos hasta la universidad de Sheffield allá en el Reino Unido espero que te esté yendo muy bien en tu maestría pues datos ahorita ahí salió recientemente salió una revisión sistemática en niños publicada en Lancet hace poquito hace dos o tres días sin embargo no menciona ningún factor de riesgo asociado a la obesidad eso lo estuve revisando viene si el niño tenía cáncer desnutrición y demás realmente no la gravedad es menor en niños y por eso es un gran hueco en la investigación quería poner datos pediátricos de obesidad pediátrica sobre COVID-19 realmente no junté una información que soportara bien estas hipótesis ahorita lo que se ha publicado tanto en Joe Hawking por el doctor Cass un cardiólogo o el doctor Griselli en Lombardía que ha analizado bien estos artículos ha sido en adultos hay que estudiar los modelos de niños yo sé que en el Hospital Infantil de México Federico Gómez han recibido niños de 13, 14 años de 130 kilos con COVID y bueno la experiencia anecdótica de mis compañeros de terapia intensiva es que a algunos niños les ha ido bien no han desencadenado la muerte sin embargo hay que estudiar porque es un hueco grande de investigación respecto a esa parte y pues espero que te haya servido la explicación y no sé cuál es el comportamiento finalmente en la obesidad pediátrica debe ser similar al adulto Muchas gracias rector y saludos también Gracias ¿algún otro comentario o pregunta? Sí yo quiero preguntar algo al doctor Lieja Adelante Pilar Hola doctor excelente plática creo que ahora me está promoviendo más algunas cosas que pudieran funcionar para hacer algo pero mi pregunta está directamente relacionada con este punto si yo sé que el problema es la obesidad entonces la promoción a disminuir de peso sería lo más adecuado pues tal vez no en este momento presente porque está la cuestión más compleja pero aquí mi pregunta está directamente relacionada con esto si yo pongo a alguien a bajar de peso yo debo de esperar que las citocinas que se producen por la presencia de obesidad no sé si la pregunta está relacionada con esto específicamente bajan significativamente en forma inmediata las citocinas cuando un individuo se pone a a un régimen alimentario y esto va porque si es cierto podemos pensar que el disminuir de peso pudiera ayudar a de alguna manera evitar el que el contagio con COVID pudiera ser más grave pero estamos olvidando que a veces las citocinas no se eliminan tan fácilmente no sé si es muy interesante tu pregunta esta misma pregunta me la han hecho para mi tesis doctoral si hay ensayos clínicos hay estudios sobre todo en cirugía bariátrica en donde se ve una magnitud del efecto del índice de masa corporal más importante y si también hay estudios ahora si tenemos datos en niños en donde las interleucinas a los 6 meses después de la cirugía bariátrica tanto factor de necrosis tumoral alfa como interleucina 6 interleucina 1 se ve gradualmente y hay significancia estadística a los 6 meses de cirugía bariátrica y en otros estudios donde ya se empezó se le empezó a dar más importancia al impositivo TH17 se ha visto que también en niños en adultos que se han sometido a regímenes de dieta disminuye los niveles éricos de interleucina 17 concentraciones perdón expresión génica de IL-17 y de roce si es una buena intervención aquí el problema ya viene siendo social biológico cultural de que se han hecho no solamente en México en varias intervenciones en salud pública en epidemiología lo ideal es quitar la causa y cuál es la causa la obesidad se han hecho muchas intervenciones hay artículos publicados en lance uno en 2011 muy bonito donde dan estadísticas tanto países del primer mundo como países desarrollados no sé qué nos pasa pero no tenemos ninguna medida epidemiológica en salud pública eficaz para disminuir su prevalencia gracias doctor ¿alguien más quiere lanzar alguna pregunta al doctor Leija o tiene algún comentario? muy bien Jesús todos sabemos que la obesidad es el principal factor adquirido de toda una serie de desenlaces que pueden suceder resistencia a la insulina síndrome metabólico para ir a la resistencia y que esto nos puede llevar a hígado graso y a muchas otras cuestiones que por supuesto el común denominador es esta inflamación crónica de bajo grado que ahora tú muy bien nos has hecho la similitud de lo que está sucediendo en el epitelio pulmonar al respecto pues por supuesto que la mejor medida pues es la prevención es lo que es sostenible sin embargo ante lo refractario de este problema de salud y también ante lo difícil que se han puesto las terapias para tratar de revertirlo algunos investigadores han lanzado que para obesidad no para COVID para tratar de mediar todo esto se utilicen algunas terapias tipo alternativo estoy hablando por ejemplo de ácidos grasos omega 3 vitamina B de hecho ya para COVID hay también por ahí proyectos relacionados con vitamina B y han encontrado alguna asociación que podría ser algún link con todo esto que tú nos has maravillosamente explicado ¿tienes algún comentario al respecto de este tipo de soluciones que digo no están probadas pero que podrían tener una vía alternativa de tratamiento? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta factible que por el momento digamos en los pacientes con obesidad tanto en países del primer mundo como Reino Unido Estados Unidos México que están falleciendo por esta situación y que a lo mejor la antiinterleucina 6 no es tan eficaz en esta o no se ha gustado tan eficaz en esta población por lo mismo de su neumología muy característica ¿hay mecanismos por ejemplo regulados por omega 3 que pueden disminuir incluso los ácidos grasos o los triglicéridos N6 y pudiera haber disminución de la interleucina 17? Sí pudiera disminuir toda esta vía al disminuir la interleucina 17 estimularía disminuiría un poquito lo que es el ciclo molecular entre el linfocito TH17 y el macrófago M1 también sin embargo es necesario hacer pruebas ensayos preclínicos y es una si en realidad se ha utilizado para otras enfermedades ya el omega 3 y ya está utilizado en los seres humanos es una buena oportunidad para iniciar un ensayo clínico pero de manera yo diría lo antes posible es muy buena pregunta realmente le conozco bien la vía pero sí es probable que al incrementar los ácidos omega 3 disminuirían los triglicéridos los ácidos grasos colesterol y esta enzima enzima mayor producción del linfocito TH17 probablemente se vería desmigrido hay que ver resultados clínicos y biológicos en un ensayo clínico gracias Jesús algún último comentario que alguien quiera hacer si no es así Jesús muchísimas gracias por tu participación ya llovieron los comentarios en el chat excelente plática muy clara interesante es un problema que todos sabemos que México es en lo único que somos buenos llegando a ser de los primeros lugares en obesidad no es tanto así pero bueno todo el mundo por lo menos con este tema que no es posible y como tú lo has expuesto pues sin quitarle mérito a COVID pues tenemos un grave problema de salud pública con la obesidad con la diabetes y la hipertensión en nuestro país que son temas que no hemos atendido y que ahora se suma y se potencializa con este otro problema que ha llegado Jesús un último comentario que nos quieras dar una última reflexión también invito al doctor Castillo si tiene algún último comentario estamos abiertos a recibirlo muchas gracias doctor Castillo adelante creo que tuve un problema técnico si quieres Jesús yo mi comentario va al respecto es que nosotros veíamos una gran cantidad de pacientes con obesidad y decían que la inflamación crónica de bajo grado y muchos decían no pues simplemente la obesidad hay tejido adiposo simplemente va a haber termogénesis pero nunca pensamos en que esa inflamación de bajo grado como iba causando infartos hipertensión de manera gradual o digamos a cuenta gotas no nos preocupaba tanto pero llegó esta pandemia junto con la pandemia previa de la obesidad y vemos que el SARS-CoV-2 es su perfecto acelerador yo le diría inflamación crónica de bajo grado agudizar pues a la misma que ya está agudizada y te lleva a la muerte entonces ahorita estamos pagando la factura de tener el 70% de nuestra población con sobrepeso y obesidad en las unidades de cuidados intensivos ese es mi comentario gracias gracias por la oportunidad de dar algún mensaje adicional hola doctor mire la situación de la obesidad desde luego en México es crítica pero es también mundial y esto refleja las políticas de la industria que ha generado los desiertos de comida sana y la inseguridad alimentaria que ha sido un problema que no ha sido factible resolver solo a nivel individual las decisiones individuales son importantes y necesarias pero no son suficientes si tenemos productos al consumirse generan obesidad y diabetes por naturaleza tenemos que generar también políticas globales no solo nacionales para poder impedir o neutralizar el efecto que la economía está teniendo y como ustedes pueden ver poblaciones que no tenían obesidad los niños en una década ya tienen un disparador importante debido a las dietas que genera el consumo de comida chatarra y comida industrializada yo sugiero que algunos de ustedes abran una lata y vean cuánto tiempo tarda en descomponerse yo abro latas para ver cuánto tiempo tardan en descomponerse y algunas tardan uno, dos y tres meses y aún no se pudren eso indica que la industria ha puesto estos productos químicos que impiden realmente la descomposición pero afectan enormemente el ciclo alimentario nuestro entonces este es un elemento pero el otro es que reconocer en la atención médica que la obesidad ya es reconocido en este momento como un factor de riesgo importante e independiente del resto tiene un efecto directo independiente de otros entonces este nuevo hallazgo que es relativamente reciente siempre se pensó que puede ser un cofactor ahora no es un factor que es independiente y que afecta particularmente a los jóvenes y que incrementa su mortalidad entonces para clínicos este es un mensaje muy importante muchas gracias doctor por último esa fue la sorpresa del doctor el cardiólogo de John Hopkins estaban muy asustados realmente porque vieron que en las terapias intensivas había personas menores de 60 años y se estaban muriendo y resulta que el promedio de D-Swing se me va a sacopular era de 32 33 entonces de ahí bajo los modelos de regresión multivariable la obesidad es un factor de riesgo independiente para mortalidad para intubación y para COVID grave muchas gracias muchas gracias muchas gracias por sus comentarios y aportaciones muchas gracias a todos por atender nuestra sesión que como ahora cada 15 días siempre ha levantado mucho interés y la participación de todos ustedes los esperamos en 15 días y pues un saludo a todos esperando que se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familiares nos vemos Jesús muchísimas gracias nuevamente muchas gracias Miguel nos vemos muchas gracias felicidades doctor Jesús Leija muchas gracias doctor Carlos Castillo gracias a todos saludos a mi papá muchas gracias Jesús gracias gracias doctora Fenn muchas gracias felicidades hermano Jesús Leija excelente presentación gracias Maru felicidades doctor Leija gracias Luis Salorio gracias saludos a Toluca gracias 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 Gracias.